...dispuestos a interpretar su repertorio en esta jornada de cuartos de final. La comparsa de Antonio Martín, con este ambiente que nos recuerda a la banda del Sargento Peeper, es una de las películas de los Beatles. Es muy carnavalesco, muy de Cádiz, el tipo. Sí, sí, pero el gorro precioso. Usted que es gran Beatle maníaco, se acordará de esa portada del disco. Ahora lo contamos. ¡Viva Cádiz! Me río yo, de los héroes de película. ¡Viva Cádiz! 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 A Avenida Cádiz! A Cinco de la mañana El despertador que suena Los sueños por la ventana Los niños en tuerde vela Un café que quema al alma un par de beso a la cola La primera luz del alma, caminito de la hora Otro día ya está en Marcia, el andamio de la suerte Entre la vida y la muerte, más bien temprano que tarde Lo mismo que una condena, para un albañil de pena No hay más será que la que a la de Que a levantar el progreso, con agua arena y cemento Ni sangre, ni sangre, ni sangre Ni sangre sin derechos, ni papeles Que los currantes no tienen, ni papeles, ni derechos Y para los putos especuladores, que se pudren de millones Pues tan más vivo que muerto Y aquí nadie se da por responsable Al fin y al cabo no hay más que suicidio Y nada importa que un día que el padre se nos fuera en el vacío Por un suerdo miserable Delante de un niño Delante de un niño Bueno, magnífica letra contra la siniestralidad laboral Una lacra que sigue azotando muchos rincones también de nuestra tierra Y de nuestro, de nuestras obras Paso doble de letra, buenísimo, pero de música Ya es que se sale en las de hadas Precioso el grupo con el pájaro Fali Vila Ahí lo tenemos en ese plano Grupo joven Pacoli, gran Pacoli Una instrumentación muy buena Y una comparsa por Cadillo Que es lo que hay que defender Las cositas de Cadillo Cuando la primera vez que lo vi Con el gorro Me recordaba mucho Por el gorro La mar de Copla La mar de Copla La mar de Copla La mar de Copla Señor La lista interminable Antonio Martín Ya a ver Ha ido más a veces a la fina que yo Gozo Hola, viva Kai Supreo Nero Eso es Oye mi niño coplero Voy desenformando el alma Apareció en mi trastero Aquella bandera blanca Me encuentro en aquel requiero De una noche de febrero Esa copla de locura Que cantaste a un pregonero Un pregonero que ahora Por los años ya vencido No va a ser teneros ríos Y te devuelve cantando Su mejor copla del alma Transformándola en guitarra Va a ponerla entre tus brazos Y aunque le den calabaza Hoy te traigo su comparsa Su abrazo Su abrazo Su abrazo Su abrazo Que lejos de declararse enemigo Los piratas son amigos Unidos en la batalla Y juntos fuimos Pese a quien le pese El levante y el corriente La ventolera del falla Que tengan que decir lo miserable Antonio y por ti yo me la juego Y en el nombre del brujo Que fue el padre De los comparsitas buenos Por la niña de mi son Mi nombre es golero Mi muerte es golero Muy bien pues sobran las palabras aquí en los comentarios Pero es inevitable Magnífico también el plano que hemos registrado Y lo tienen Antonio Martínez Ares Que yo creo que está bastante emocionado Porque le ha tocado la fibra Antonio Antonio la ha bordado en el paso doble La ha bordado Está muy bien inscrito Le ha nombrado todas las agrupaciones Que bonito Aunque luego ha existido su rivalidad Porque es normal Una vez que entramos aquí Hay que luchar uno contra el otro Pero luego está ese detalle Y esa pedazo de letra Que este hombre le ha hecho Hay que recordar que los dos han tirado tela Bueno pero igual que Paco Arba Con otros Igual que yo con el Juju Igual que yo con el Juju No hemos peleado todo el mundo Pero luego Porque es una guerra Fernando tú ahí no puedes venir Tú tienes que ir Todo el mundo quiere ganar Y hay que jugar con las artimañas que sea Pero luego nos tomamos dos cervezas Como siempre ha pasado Pero el detalle que ha tenido Con el paso doble de 10 La mujer del señor Antonio Martín Nuestra Mi amiga Amparo Está en butaca La verdad Bueno y se ha visto la imagen de Martín Ares Emocionadísimo Porque la letra la ha bordado Muy bien pues ahí está ese momento Acto también Que hemos podido registrar Aquí en esta jornada De falla De letra De repertorios Que al fin y al cabo Esto es un concurso de letra Si si Pero ha llegado a la parte media Del paso Y se ha puesto la gente en pie ¡Joder! 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 Los héroes del 3 por 4 Antonio cuando va por Cádiz Complicado de que Porque es el tema que le va Y nosotros le agradecemos Que lo seguimos Su mejor línea Y por Cádiz No es que las demás Vayan por Hungría Sino que es que Él toca el tema Muy viñero Muy 3 por 4 Muy bonito Pero vamos a ir a los cuplés ahora Vamos a intentar reírlo Ahora Los guardias civiles Llevo lo que estaba Ahora los guardias civiles Contra la droga Preparan perro Pa' que los narcos No le vacilen No vea No vea No vea No vea Alante que están echando Los picoletes Que es fascinazo Que son los nota Entrenando pedro Le enseñan Como huele la grifa La marihuana Y la cocaína Y hasta que no se lava Los huevos Están adiestrando a uno Para traerlo A los carnavales Una experiencia piloto Jota pa' cuatro Que fuma porro en la calle Ayer llegaron a Cádiz Y en el primer reconocimiento En la plaza Candelaria Pudieron que reanimar al perro Y después en la caleta Me lo soltaron dentro del club Y al olfatea el aroma del adobo El perro se tiró al suelo Como canelo en la puerta al bar Y rando al carajo A los dos tibonos Si vienes acá Y por carnaval No podrás evitar Pasarte por la viña No olvides al estar Pero no hay que empezar con paz Con el sed de abrirán Las puertas para el parro Del barrio Más un gran capitón Todo a tu vida Se está derritiendo el planeta Porque te lo digo yo, chato Se está derritiendo el planeta ¿Cómo será que los pingüinos Ya van en el mes va por la caverna? ¡Nuestro! ¡Nuestro planeta está muy caliente Y es preocupante El clima sube constantemente Desde hace tiempo Lo mismo que le pasa a mi prima Aunque ya tiene caliente el clima Tanto el verano como el infierno Emigran los esquimales Porque los polos ya no cogelan Como estarán los chavales Que acá le ful han comprado Diez mil neveras Que migran la guerra base Ya la la Desde el Pacífico a la Amazona Que migran los conventes Ya la la Todos los días Pa' Mercadona Y es que esto se está poniendo Que cualquier día va a reventar Como sigan emigrando De esta forma Yo voy a migrar un día Aunque no voy a salir de Cádiz Con todos los puertos de la rodonda Si vienes acá Y por carnaval No podrás evitar Pasarte por la viña No olvides al entrar Al cantarte de compás Con ese de abrir Las puertas en pareja Del barrio más un que Capitán toda tu vida Pues también es muy potente En su cuple, ¿verdad? Y con el estribillo también Muy sonoro El toque del charla Me resulta gracioso Y el estribillo Acostumbrado a Antonio Martín Antonio Martín Los gordos Los estribillos Dedicado al barrio de la viña Y a la gente que representa Puro canada Tres por cuatro Gente Estamos viendo rostros históricos Del carnaval Que él ha querido El Kini Se ve al Kini Vamos a todos Antonio Rivas Desde el Moral El Pepón Manuel Santander Julio Pardo Juan Carlos Aragón En fin Arriba todos los históricos Entre otros Veníamos antes A Paco Alba Al Kini Hay muchísimo Letilla El Javi Pastrana El Canijo Bueno Esta imagen Y este ambiente Que insistimos Quieren ellos Trasladar también Un poquito Con ese tema Y aparte Se nota Que ellos Andan a cuenta De que han pegado Muy fuerte Que los dos Que han cantado Moviéndose más Que en preliminar Y eso es Que están a gusto En el escenario Pues ojo al popurrí Que también hay sorpresa En el popurrí Se nos vayan Porque tenemos ahora El popurrí De los héroes Del 3x4 Eso es Vamos Eso es Paco A todo lo aquí presente A la suma y buena gente Al negrero Y al currante Al que rinde Y al mangante Al pagano Y al que reza A los rayos Y sinvergüenza Al que huye Y al que lucha La que puta Por sus hijos Y algunos hijos de puta Al que hombre Y al cobarde No sé si ha quedado claro A eso que a pesar de todo Lo llamamos Respetable La historia es bien sencilla Y así se la contamos De forma resumida La vida de un gaditano Tal vez no sea un artista Aunque eso es lo de menos Su mérito radica Perdón el que le incita Mi placer es la viña Chirigoquero Chirigotero 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 Eso dijo la matrona del Shabat La más bella Lobo huevo En la calle San Pecardo Lo que es Pericón de Cay Nació nuestro amigo Paco Él nos vino de Uruguay Y en la iglesia de la Palma Y en la iglesia de la Palma Como no Lobo pisaron Yo no sé si fue el incienso O era feo Para su muerto Pero desde chiquitito Lo llamaron caramelo Mientras la mara tendía De niño en el laberro Mientras la mara tendía De niño en el laberro En el cubito del agua Con barquito de papel Soñaba barco de papel Soñaba barco de papel Barco de papel Con barco de papel Que me aceré en la caleta Fue descubriéndose en cadena Que me aceré en la caleta Como no quiera Bordo de niño Pa' buscarse dos pesadas Se fue haciendo caledero Maricando entre sus fieras Luego cayendo la tarde Ayudaba en su faena Aquel viejo dejabó De plata su mano llena Que agarraba su tarima En la esquina del señor Que el que gana se la vía Quien temprana me agregó Son caballas Son pasarlas Ay caballas caleteras Ay caballas caleteras Ay caleteras Con una revolución Del crimen del mes de mayo Porque en Ale le llegó La primera comunión A paquitos carapalos Con un caje gris marengo Que yo de que la me saco Aquel niño tan travieso Acabó con torpe hueso Como el cieso de un macaco Conquistando a la niña Con un chaval No se pone un roco Todo el día detrás De la chirigota En casa rojo Y tú yendo a la chiquillo Le sona a la chiquillo Le sona a la chiquillo El machillerato Era grabada Que yo fletilla y carota Con un literato Y tú yendo a la chiquillo Y tú yendo a la niña Y era para poner Fue voluntario El santo lo hice pronto Para volver más pronto A su barrio Que no parte la nano Estaba por suerte Y el zapatero Que si no carapalo Va para otro barrio Con cuatro agujeros El regreso a su viña Buscó trabajo Pa' colocarse Y aunque allí Con la grifa Se colocaban De forma fácil El tirón metió El hombro Y al matrimonio Fue con Antonia La mujer de su vida Porque en toda su vida Nunca ha habido otra Tú que conoces como nadie La transformación del barrio Tú que sufriste en tu carne Una viña ruina Con tu hermano Con tu padre La miseria Y milagros Todos dentro de aquel cuarto De una casa apuntada Sesenta años En la viña Merecían tu homenaje Sesenta años Toda la vida Ha entregado A tu rico Tu mujer Pariendo niños Tu pariendo chirigatas Que al sopeño De la copla La vida se te pasó Vámonos Por la viña Vámonos Amigo mío Que esa la herencia Pa' su cine Pa' su miedo De un viñero En pedernillo Vámonos dos Presumiendo con razón De este barrio diferente Vámonos dos Por la viña Vámonos Y que murmuren la gente Gracias amigo carapalo Por prestarme tu gracia Gracias amigo carapalo Por prestarme tu viña Gracias por ser tan capitano Mi amigo de la gracia Yo sé por echarme una mano Dejándome contar La gracia de tu vida Porque yo sé que a mí te pierdes Tu espíritu viñero Que pasando las nubes Te sientes trajero Yo sé también que piense Que aunque por carnavales La viña es tu universo E l'universo es cani Es cani Es cani Perito La perla En camarón Con la gracia Su musica De la cana La musica De la cana 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 Hola viva cari Salvaro Ale Ale Se la nieca pieza Que aunque por carnavales La viña es un universo E l'universo es cani En beber De la cana De la cana De la cana La perla De la cana De la cana De la cana La musica De la cana Amir Muy bien, pues ahí tienen esa respuesta del público Que nos llega a través o en forma de aplauso A estos comparsistas que han visto como al final De la interpretación de su popurrí Otro sonido distinto, el del piano Que interpretaba Amparo, la hija de Antonio Martín Ha ilustrado ese final con música de Manuel de Falla en este teatro